El pasado 12 de noviembre de 2014, en el marco del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, se llevó a cabo la entrega del primer premio internacional CGLU Ciudad de México Agenda 21 y el Seminario Internacional de Derechos Culturales en la Ciudad hacia una nueva Agenda 21 de la Cultura, donde se integraron dos mesas de análisis con expertos en la materia. La inauguración estuvo a cargo de Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura de la Ciudad de México. Ser una ciudad refugio multiplica la riqueza de la ciudad. Que la generosidad de esta ciudad hacia todos estos pueblos se ha transformado en una enorme riqueza. La primera mesa estuvo moderada por la doctora Lucina Jiménez y contó con la presencia de Farida Shahid, Manuel Castells y Leonidas de Oliveira, quienes plantearon que la Agenda Cultural del siglo XXI tendrá que ser de inclusión, justicia social y reconocimiento a la diversidad, donde los derechos culturales y humanos estén en el centro de la actividad pública y en los movimientos sociales. De devolver a los ciudadanos su voz y su libertad, a partir de su derecho a la vida digna y de la posibilidad de que todos puedan realizarse y realizar su potencial humano. En la segunda mesa de diálogo, moderados por Jordi Pascual, estuvieron Catherine Cullen y Wolfie Cotton, quienes coincidieron que la actualización de la Agenda 21 de Cultura tiene el propósito de contar en 2015 con un documento de políticas públicas y programas viables para las ciudades en las que los gobiernos locales adopten compromisos concretos que aseguren estándares internacionales, realizables y medibles en materia de diversidad, creatividad, patrimonio, educación, gobernanza y derechos culturales. Yo mencionaba, por ejemplo, derechos culturales que a lo largo de la historia se han ido plasmando en nuestro país, como el tema del derecho a la educación, el tema del derecho a la preservación de la memoria a través de acervos archivísticos, por ejemplo. Cuando tenemos intercultuales en buenas prácticas en ciudades, la interculturalidad es uno de los ejemplos más comunes. Y, por supuesto, cada ejemplo es realmente diferente, pero es uno de los ejemplos más recurrentes. Al finalizar el evento, Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura, y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, entregaron el Premio Internacional CGLU Ciudad de México Cultura 21 al municipio de Belo Horizonte, Brasil, con el proyecto Arena da Cultura, a los señores Leonidas de Oliveira y Rodrigo Oliveira. En la categoría de personalidad, los premiados fueron Manuel Castells y Farida Shahid. Es una cultura que permite a las comunidades a evolucionar continuamente, a suministrar los desafíos y a mover hacia la inclusión de todos. tan importante como las ciudades y gobiernos locales unidos, saber, por un lado, un proceso acelerado de urbanización y metropolitanización en el mundo. Y es muy importante decir que ha sido, y yo digo esto con mucha clareza, la Ciudad de México, la CGLU, que ha sido debido al premio, al reconocimiento que ustedes, la comisión, ha dado a este trabajo que desarrolla Belo Horizonte. Muchas gracias y agradezco a todos vosotros de la Ciudad de México que he sido recibido de una forma impresionantemente calurosa.